Yo soy sociofundadora. Empezando por ahí. Antes de que se iniciaran estas viviendas, incluso antes de que se comprara el terreno, todas esas cosas, se formó una cooperativa. Esa es la iniciación de la cooperativa. Se formó un grupo que quiso formar Big Man. ¿Por qué me gusta la cooperativa? ¿Por qué busqué la cooperativa? Es porque necesitaba una vivienda, empezando por ahí. Yo era casado, tenía dos chiquilines, tenía un par de niños, alquilaba un apartamento con un dormitorio solo. Tenía una nena y un varón, que eran chiquitos. Entonces, ya de un principio empecé a buscar planes de vivienda para poder agrandar mi hogar. Yo vine el 4 de marzo de 1973. El 4 de marzo de 1973 vine a integrar la cooperativa. En ese entonces era solamente el edificio donde yo vivo, que es el F1, y el de enfrente, que es el G1. Esos dos edificios fueron los únicos que se habitaron para darle vivienda a gente que necesitaba. Por ejemplo, mucha gente necesitaba porque o tenía un desalojo, o le habían pedido la vivienda, o por esto, por eso. Y empezamos a ver lo lindo que es el cooperativismo. Por la gente, por la ayuda, por las cosas que siempre, recién habíamos empezado y ya estábamos, de repente hacíamos reuniones entre los que estábamos, que éramos 20 personas, 25 personas. Nos reuníamos donde ahora es el salón comunal, que estaba abierto. O sea que ya había un espíritu de convivencia. Eso es lo lindo que fue. Y me enseñó, como quien dice, yo qué sé, de repente, antes uno era de repente un poco más egoísta. Entonces uno aprende acá, que la colaboración es tanto recibir como dar. Pero la igualdad es general. Nos miramos todos de la misma manera. Nadie dice, ah, que fulano. No, el vivir acá fue bárbaro. Vivir en la cooperativa fue una de las mejores cosas que me pasó. Nunca pertenecía a un grupo cooperativista. Nunca había integrado nada, en una palabra. Ni grupo político, ni nada. Era un votante común y corriente de las elecciones nacionales y nada más. En el mes de junio, el 27 de junio, lamentablemente, ese día dos malas noticias. Primero, a mi padre le dio un infarto. Por suerte salió de ese infarto. Y la otra noticia es que habíamos dejado de ser democráticamente libres. Tuvimos que soportar 12 años difíciles después, que nos costó mucho, incluso, mismo, económicamente. Porque mi señora, trabajábamos los dos, por suerte, siempre trabajábamos los dos. Pero mi señora trabajaba y tenía un empleo donde tenía un premio por, no por presentismo, sino por estímulo, un premio estímulo que le daba. Por cumplimiento, por labor, por eficacia, bueno, era un estímulo. Y era una plata bastante buena con la que contábamos. Cosa de que cuando llegaron estos señores, lo primero que hicieron fueron sacar muchos de esos beneficios. Bueno, la dictadura, el problema de la dictadura fue que no solo a mí me afectó, sino que afectó, yo creo, a la mayoría de la gente. Entonces, era como vivir con una cinta plástica en la boca, ¿no? Había que cuidarse mucho de lo que uno decía. Espero que nunca más nos vuelva a suceder. Eso es lo que pido. Gracias. 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 Gracias.